Corazón no llore Si el rosal no está muerto y las flores marchitas no están Si se abre la puerta a la felicidad Si el rosal no está muerto algún día volverá Yo vivo con la pena de amarte ciegamente con loco frenesí Yo sé que ella me quiere, que todo lo que quiere me pertenece a mí Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer Y yo me estoy muriendo porque el destino dice que ya no puede ser Y yo me estoy muriendo porque el destino dice que ya no puede ser Sabe que te quiero, sabe que te adoro, sabe que tú eres todo mi amor Oye, mira, mamacita, dame todo tu calor A ti, mamá, te quiero, a ti, mamá A ti, mamá, te quiero pa' gozar Dice que me quieres, dice que me adoras, yo quiero ver si es de verdad El amor que me tenías, era verdad cosa mía A ti, mamá, te quiero, a ti, mamá A ti, mamá, te quiero pa' gozar Tío, mamá, te quiero, a ti, mamá Música Te quise con alma, oye con alma de niño Y tan grande fue mi cariño, mi cariño por mi mujer Música Y tan grande fue mi cariño, mi cariño por mi mujer Música Te quiero a Dinamar, a Dinamar, te quiero pa' gustar Música 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 Música